presentar a mi compañero el doctor Rubén Vega él es nuestro psicólogo experto en el tema relacional y va a estar a cargo de la primera parte de la sesión un saludo y que nos divirtamos todos Dianita, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todas las personas está silenciado Rubén no, pero ya aló, ahí me escucho toca que te quites el silencio muy buenas tardes buenas tardes Dianita, gracias por la presentación y unas muy buenas tardes a todas las personas que nos están en este momento viendo a través de la red, a través del internet, a través del ciberespacio, es un placer poder comenzar este curso con todos ustedes, con el ánimo con la actitud, con la buena vibra vamos a pasar un rato bien enriquecedor que esto sea de alguna manera muy experiencial para todos, eso es lo que buscamos recuerden ustedes que a lo largo de todas estas sesiones vamos a manejar dos componentes, un componente relacional y un componente técnico, yo voy a comenzar con el componente relacional, vamos a estar una horita trabajando este tema y en la siguiente hora mi compañera Diana, que fue la que los saludó y les hizo esta bonita bienvenida, va a trabajar el componente técnico, la idea es que esto sea interactivo, no se trata de que esto sea una clase magistral, se trata de que compartamos, de que ustedes si tienen alguna pregunta en un momento determinado, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, la hagan en vivo porque esa inquietud que cada uno de ustedes tenga muy probablemente nos va a servir a todos, nos va a servir a todos los demás, y lo segundo a lo que los quiero invitar, es que recuerden como lo decía Dianita, que tenemos la plataforma, y en la plataforma ustedes van a encontrar todo el material que se necesita para muy probablemente trabajar sobre lo que vayamos a ver a lo largo de esta sesión, entonces ustedes entrarán después a la plataforma, buscarán los ejercicios, las actividades que hay que hacer para hoy eso lo van a hacer ustedes pero más adelante, no es en este momento, entonces bienvenidos, vamos a comenzar a trabajar y voy a comenzar a hacer un ejercicio que a mí me parece bonito porque nos ayuda como de alguna manera a adentrarnos en el mundo de las relaciones, miren, lo voy a explicar de esta manera, lo que nosotros estamos buscando con el proceso formativo y hablo de la Federación Colombiana de Municipios y de la GIZ, nuestro operador alemán que está trabajando de la mano con nosotros para que todo esto pueda ser posible y sea realidad, lo que buscamos es desarrollar, vincular, articular todo lo que ustedes hacen como sociedad civil con los entes gubernamentales, que de alguna manera Rubén, silenciaste el micrófono, silenciaste el micrófono. Hay una razón por la cual no la usamos, no estamos usando los mecanismos que nos permiten participar activamente con los demás, con las demás personas y con los entes gubernamentales y es que muchas veces tenemos algunas deficiencias en nuestras capacidades relacionales, no nos sabemos relacionar. Ojo con lo que voy a decir, no existen personas problemas, no existen, nadie es un problema, lo que se problematiza es la forma como nos relacionamos con el otro, eso es realmente lo que se problematiza y sobre eso es sobre lo que hay que intervenir. Si uno tuviera que intervenir siempre sobre las personas, porque supondríamos que las personas son personas problema, pues muy probablemente tendríamos que cambiar a las personas y eso es muy difícil, no lo podemos hacer en todos los espacios. Pues imagínense ustedes si tuvieran una dificultad con sus parejas, con el gordo, con la gorda y tuvieran que cambiar el gordo o la gorda cada vez que tienen una dificultad, eso no lo pueden hacer, porque está mediando el amor, está mediando el compromiso, está mediando la entrega. Entonces, en ese sentido, lo que transformamos realmente es la forma como nos relacionamos, la dinámica relacional. Sobre eso es que nosotros vamos a hacer mucho énfasis, aprender a comunicarnos, aprender a elegir las palabras adecuadas, a trabajar sobre cómo podemos decir lo que queremos decir sin herir a las otras personas, sin juzgar a las otras personas, sin descalificar a las otras personas, cómo ser participativos y tener en cuenta las posiciones de los demás, cómo apreciar las ideas y las sugerencias de los otros. Cuando lleguemos a ese nivel, les garantizo, les garantizo que cada uno de nosotros aprenderá a desarrollar esas estrategias relacionales que nos van a posibilitar vivir en un mundo mejor. Uno de los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad es que no nos sabemos comunicar, no sabemos interactuar, no sabemos construir con el otro, creemos tener siempre la verdad absoluta y ese es el primer ejercicio que voy a hacer sobre la verdad absoluta. Miren ustedes lo que les voy a mostrar. Ahí están viendo mi mano, uno de mis compañeros que me diga si están viendo mi mano. Sí, señor. Ok, es más, me voy a correr aquí, me voy a correr para que solamente vean la mano. ¿Listo? Ok, voy a hacerles una pregunta, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué número se necesita para que una mano sea una mano humana? ¿Qué número se necesita para que una mano sea una mano humana? Quiero escucharlos, quiero escuchar cualquiera que abra el micrófono y diga un número, no importa. Quiero escucharlos. Uno. ¿Qué más? Otro número. Otro número. Cinco. Cinco. Otro número. Vamos bien. Cinco. Otro número. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se necesita para que una mano sea una mano humana? Les voy a dar la respuesta. No voy a dar la última oportunidad. Por doscientos cincuenta mil pesos. Por doscientos cincuenta mil pesos. ¿Qué número se necesita? Dígame rápido el número. Dígame rápido el número. Por doscientos cincuenta mil pesos. Rápido. ¿Quién se animó? ¿Cuál número? Diez. Se ha ganado usted los doscientos cincuenta mil besos. Se ha ganado doscientos cincuenta mil besos que le voy a dar cuando la vea Samarita o yo. ¿Usted fue la que contestó? Sí, señor. Samarita, ¿por qué diez? Explíqueme por qué diez. Porque en una mano tenemos cinco dedos y ajuntamos dos manos tenemos un apoyo con otra persona. Entonces ahí hacemos un acuerdo mutuo. Oiga, qué bonita reflexión Samarita, qué bonita reflexión. Esa reflexión me gusta y voy a intentar meter esa reflexión en mi mano, pero no es la respuesta indicada, aunque el número que usted dijo sí lo es. Sí es diez y les voy a explicar por qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Realmente el número es nueve. Y les voy a explicar por qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Saben por qué es nueve? Porque muchas veces lo evidente no es real. Lo evidente no es real. Cuando uno ve la mano, uno ve los dedos, pero no ve los espacios que hay en cada uno de los dedos, que son tan importantes como los dedos. Y la mano humana se compone tanto de los dedos como de las membranas que están uniendo cada uno de los dedos. Si uno lo ve desde esa perspectiva, hay cosas que nosotros observamos que pueden ser evidentes, pero que no necesariamente son la realidad. Detrás de esas cosas pueden haber otras que hacen parte de la realidad. Por eso la invitación es a que seamos abiertos, perdónenme, es a que seamos abiertos a recibir todo lo que vamos a recibir de aquí en adelante. Las las inquietudes y las dudas, aquellas sugerencias que ustedes tengan, serán bienvenidas en el momento en que ustedes decidan compartirlas con nosotros. Voy a abrir una presentación que yo tengo aquí. Entonces voy a abrir la presentación para que la podamos ver. Ustedes me van a decir si en este momento se está viendo o no se está viendo. ¿La estamos viendo? Sí, señor. Este es el primer módulo que vamos a trabajar, el estado y la importancia de lo público. Se divide en dos componentes, el componente técnico y el componente relacional. Esta es una bienvenida para todos ustedes y voy a hablar sobre el componente relacional, específicamente sobre el tema que nos convoca hoy que se llama los mínimos no negociables. La importancia de construir unos mínimos no negociables para mantener un escenario de mutuo respeto con los grupos con los cuales interactuamos. Hay una razón fundamental por la cual debemos construir los mínimos no negociables, pero muchas veces cuando uno habla de eso, lo primero que la gente pregunta es, pero Rubén, ¿qué es un mínimo no negociable? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de los mínimos no negociables? Yo se los voy a definir en esta diapositiva. Los mínimos no negociables son condiciones importantes en la vida que yo estoy, que no estoy, yo, yo, no estoy dispuesto a ceder ni a negociar ya que garantizan el bienestar, sea porque lo tenemos o porque nos falta. Y voy a explicarlo bien, son condiciones importantes en mi vida que no estoy dispuesto a ceder ni a negociar ya que garantizan el bienestar, sea porque los tenemos o porque nos faltan. Cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de los mínimos no negociables dentro de los grupos, lo que estamos diciendo es que cada uno tiene unas condiciones que no está dispuesto a ceder. Por ejemplo, cuando yo hago cualquier tipo de negociación en mi vida, cuando estoy haciendo parte de algunos grupos de la sociedad o porque estoy, por ejemplo, hago parte de la Junta de Acción de Padres del Colegio de mi Hijo o porque hago parte de la Junta de Acción Comunal aquí del barrio donde yo vivo o porque hago parte del equipo de trabajo de la Federación Colombiana de Municipios. En cualquier espacio, cuando a mí me preguntan, Rubén, diga una condición que usted no negociaría por nada del mundo, yo digo el respeto. Yo no negociaría el respeto. Para mí el respeto es fundamental en la dinámica de construir con los demás grupos, acuerdos, cumplir objetivos, propósitos, cosas en la vida. Cuando estamos hablando de eso, estamos diciendo que esa es una condición que va en mí y que yo no la voy a negociar y que cuando yo digo que no la voy a negociar es que no voy a ceder en ella porque para mí es importante encontrar respeto en los grupos en los que me encuentro. Claro está que pueden plantearme muchas otras opciones esos grupos y entonces ahí entramos a hacer una conciliación. Pero lo importante es entender que los mínimos no negociables son esas condiciones que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Eso es importante tenerlo presente. Quiero escuchar que cada uno de ustedes me diga, aunque sea una, aunque sea una, una condición que usted no esté, que usted no desee ceder en ningún tipo de negociación. ¿Quién me dice una? Una sola, una sola. Que usted diga, yo Rubén no cedo en esta condición. ¿Cuál? Los escucho, participen. ¿Cuál? Una condición en la que usted esté decidido no va a negociar. ¿Cuál? Díganme una. Vamos a ser participativo. Recuerden que este proceso es interactivo y que aquí lo que buscamos es que ustedes crezcan con nosotros, a la par de nosotros, pero haciendo este tipo de trabajo. Díganme una, una condición que usted no esté decidido a negociar. ¿Cuál? No ayer. No ayer. Derecho a la vida. ¿Me la repites, por favor? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Entonces, tú no estás dispuesto a negociar tu vida. Tú no estás dispuesto a negociar tu vida. Y entonces, como no estás dispuesto a negociar tu vida, si tú llegas a un grupo en donde te dicen, bueno, bienvenido aquí, pero pues no sabemos si se le vaya a respetar la vida o no, tú no te quedas, ¿correcto? Sí, exacto. Ese es un ejemplo muy claro de qué es, de cuáles son esas condiciones en la vida que uno no está dispuesto a ceder. Esos son los mínimos no negociables. Ahí podremos encontrar muchas, pero muchas condiciones que cada uno de ustedes no está dispuesto a negociar. Por eso se llaman los mínimos no negociables. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva se encuentra algo que se llama los sistemas de creencias y yo voy a explicar de dónde salen los mínimos no negociables. Los seres humanos tenemos algo que se llaman los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias hacen parte de la forma como nosotros nos vinculamos con los otros, de las formas como nosotros nos relacionamos con los otros. Generalmente los sistemas de creencias son los que nos permiten a nosotros interactuar con los demás, porque nosotros nos movilizamos a partir de los sistemas de creencias. Voy a poner un ejemplo. Es usual que en este país piensen que todos los hombres son infieles y que todos los hombres son perros. Entonces uno le pregunta a la niña, a la niña dice no, pues que todos los hombres son perros, todos son infieles, todos son así y generalizamos, generalizamos, universalizamos algo que nosotros creemos. Como eso nos lo enseñan desde que somos pequeños y vamos creciendo con esa creencia y con esa creencia y con esa creencia cuando tenemos cuatro años, porque escuchamos que mamá le dice a papá, es que usted es un hombre muy perro, usted es un hombre muy mujeriego y entonces la niña a los ocho años vuelve y lo escucha y a los diez años vuelve y lo escucha y a los doce años vuelve y lo escucha. Cuando esta niña tiene veinte años o veintidós años o veinticinco años y va a tener novio a las quince, dieciséis o diecisiete, lo primero que se le viene a la cabeza es que tener un noviazgo implica tener un hombre que va a ser infiel y que va a ser perro. Esas creencias se arraigan en nosotros, se incorporan en nosotros, se nos pegan en la piel y cuando esas creencias están ahí, nosotros funcionamos a partir de lo que creemos. Entonces imagínese usted qué pasaría si usted cada vez que pasa por la alcaldía y estoy poniendo un ejemplo, cada vez que usted pasa por la alcaldía dice nido de ratas y entonces usted dice nido de ladrones, nido de ampones, pero esa es una verdad relativa, no es una verdad universal, no quiere decir eso que todas las personas que trabajan en la alcaldía solo por trabajar en la alcaldía son ladrones, son ampones, son 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 incompetentes, no, eso no quiere decir eso, pero nos hemos acostumbrado a eso, nos hemos acostumbrado a esas creencias, a creer por transmisión cultural, a creer por imposición cultural y una de las invitaciones que nosotros les queremos hacer a ustedes es que nos liberemos un poco de todos esos elementos que tenemos en nuestro sistema de creencias que muchas veces no nos permite interactuar con el otro, no nos permite desarrollar una interacción social con el otro, porque lo vemos de una vez diferente, porque de una vez lo estamos viendo como algo negativo, no como algo positivo, y así es muy difícil, así va a ser muy difícil construir una sociedad nueva, entonces la primera invitación es vamos a desapegarnos un poco de nuestro sistema de creencias, vamos a hacer un ejercicio que nos lleve como a desapegarnos de eso, es como cuando uno le pregunta a la gente, usted a qué le tiene miedo y la gente dice, qué sé yo, a las culebras, entonces uno le pregunta, pero alguna vez has tenido dificultades con una culebra, no hablo de las culebras de los cobros de dinero, ni mucho menos, no hablo del animal, no, y entonces usted le pregunta, pero usted alguna vez lo ha picado una culebra, lo ha mordido una culebra, lo ha envuelto una culebra, no, entonces si a usted nunca le ha pasado nada malo con una culebra, ¿por qué le tiene miedo a las culebras? Porque desde pequeñita le enseñaron a usted, o desde pequeñito le enseñaron a usted, que debía tenerle miedo a las culebras, como debíamos tenerle miedo a las arañas, como debíamos tenerle miedo a los ratones, como debíamos tenerle miedo a los perros, y así sucesivamente. Cuando uno observa eso, se da cuenta de que nosotros hemos crecido con una cantidad de creencias que no son nuestras, que nos han sido impuestas, que nos las transmitieron desde que éramos pequeños, pero así funcionamos hoy. Así funcionamos hoy. Créanme que en este ejercicio que nosotros hacemos por todo el país, conversando con tantas personas, hemos encontrado unos municipios en donde la gente habla muy bien, muy bien de los entes gubernamentales, en donde la gente ha encontrado respaldo en los entes gubernamentales, en donde la gente ha encontrado esa complicidad para construir procesos y proyectos sociales en pos de todos los habitantes de los municipios, de los municipios. Hemos encontrado unas personas bellísimas, bellísimas, que son unas personas llenas de bondad, y llenas de amor, y llenas de compromiso, y con vocación para servir a las personas que muy probablemente los hayan elegido. Hemos encontrado a lo largo de este país, a lo largo de lo ancho, y de lo largo hemos encontrado gente maravillosa, maravillosa como cada uno de los que está aquí, porque yo estoy totalmente seguro que si fuera a buscar a uno de sus amigos o de sus amigas, de todas las personas que están haciendo parte de este curso, y les preguntara por ustedes, esas personas me darían una muy buena, me darían una muy buena razón de ustedes, me darían una muy buena razón, darían, yo pensaría que darían las mejores, pero las mejores, y se me escapa la palabra, cuando uno da cuando uno da referencias, me darían las mejores referencias de cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos buenos, porque somos buenos, tenemos dificultades, tenemos conflictos, tenemos diferencias, claro que sí, pero somos buenos en el fondo, somos gente muy buena. Tenemos que comenzar a trabajar sobre nuestras creencias, y lo primero que los voy a invitar a hacer es que comiencen a tener claras cuáles son esas creencias que nosotros tenemos en torno a la política, a la vida, al gobierno municipal, a los entes gubernamentales. ¿Cuáles son esas creencias que yo tengo? Cuando usted organice esas creencias y diga, muestra a ver, ¿yo qué creo de los concejales de mi municipio? ¿Yo qué creo del alcalde de mi municipio? ¿Yo qué creo del inspector de policía de mi municipio? Escríbalo, escríbalo, y una vez usted comience a responderse ese yo que creo, usted muy probablemente encontrará que muchas de esas respuestas que usted dé, muy probablemente no han hecho parte de ninguna experiencia que usted haya tenido con esa persona, sino que de alguna manera usted lo escuchó, y como usted lo escuchó por ahí, usted lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, voy a darles fe de esto. Así sucede como sucede con todos los mitos que tenemos en muchos, en muchas poblaciones de nuestro país. Ustedes escuchan los mitos de las que hacen parte de las tradiciones culturales, la patasola, la llorona, el hombre sin cabeza, el cura sin cabeza, uno escucha todas estas, todas estas cantidades de mitos que hacen parte de nuestra cultura y que son enriquecedores y que son bellas, pero uno siempre escucha que alguien de ese alguien de ese alguien lo vio. Uno nunca conoce la persona que sí lo ha visto, pero siempre hay un alguien de ese alguien de ese alguien que vio la patasola o que vio a la llorona, que el compadre, el hijo del compadre Felipe, el que vive allá en la montaña, él sí vio al hombre sin cabeza, pero nadie conoce al compadre Felipe. Cuando uno mira eso, uno se da cuenta que los sistemas de creencias de nosotros muchas veces están arraigados en nosotros porque los hemos repetido desde que somos niños. Yo les hago esa invitación. Escriban las creencias, esas creencias que se les vengan hoy y digan, venga, yo voy a mirar las creencias que tengo en torno a la política, en torno a la educación, en torno a la salud de mi municipio. Revisemos esas creencias. Yo les garantizo que haciendo ese primer ejercicio, ustedes se van a encontrar con varias sorpresas. De repente, de repente, muy probablemente, ustedes no van a encontrar eso que antes pensaban. Y entonces la pregunta que viene así es, allí es, ¿y yo por qué creo eso? ¿Yo por qué estoy creyendo esas cosas? Tal vez las estamos creyendo porque las hemos repetido a lo largo de nuestra historia de vida muchas veces, aunque no sean ciertas. En ese sentido, los sistemas de creencias son importantes. Cuando uno habla de los sistemas de creencias, es de donde parten las actitudes y los comportamientos que vamos teniendo en todos los contextos sociales en los que nos desenvolvemos. Eso hacen los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias generan dos cosas. Generan, uno, actitudes y generan dos comportamientos. Eso generan los sistemas de creencias. Actitudes y comportamientos, que son dos cosas distintas. La actitud es una forma de ser. Es una condición que cada uno de nosotros asume. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que ustedes están en silencio y levanto la voz y les digo carajo, contribuyan, porque no aportan, no se queden callados, observen mi actitud. Mi actitud es una actitud negativa, es una actitud que muy probablemente no contribuye, es una actitud que de repente más bien los invito a ustedes a que se vayan y no a que se queden. Era un ejemplo, no lo vayan a tomar en serio. Esa es una cosa, la actitud. El comportamiento social son ese tipo de conductas que nosotros tenemos para expresar lo que queremos expresar. Ese es el comportamiento social, la forma como nosotros muy probablemente en un contexto determinado actuamos para para relacionarnos con los unos y con los otros. Y entonces allí, en esos comportamientos sociales, uno puede ver, por ejemplo, una actitud agresiva. Entonces, está la actitud agresiva con un comportamiento de 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 enojo, de ofensa, de malas palabras, de golpear al otro y de agredir al otro. Y cuando se juntan los dos, estamos respondiendo a nuestro sistema de creencias. De los sistemas de creencias se derivan dos cosas, actitudes y comportamientos sociales. Eso tenemos que tenerlo presente porque nos pasa con nuestros hijos en la casa. Nos pasa con nuestros hijos en la casa. Ustedes observen a sus hijos y comenzarán a encontrar que en los niños ustedes van viendo ciertas actitudes y van viendo ciertos comportamientos que muchas veces los asocian o con que los hace, los tiene papá o con que los tiene mamá. Y las actitudes y los comportamientos, pues evidentemente hacen parte de la vida y de la forma de relacionarnos con los demás. Actitud y comportamiento son importantes para la construcción de los mínimos no negociables. Por eso es importante hablar del sistema de creencias. Cuando nosotros tenemos claro que las actitudes y los comportamientos son importantes para los mínimos no negociables, entonces yo me pongo una camisa de la actitud de proactividad, me pongo la camisa de ser propositivo, me pongo la camisa de trabajar con el equipo, de decir, oiga, hoy mi actitud es de ganador, hoy mi actitud es de éxito, hoy mi actitud es de talento. Miren, imagínense ustedes que hace un tiempo atrás me leí un libro de un señor que se llama Malcolm Gladwell y Malcolm Gladwell escribió un libro que se llama Fuera de Serie, Fuera de Serie, así se llama el libro, en inglés se llama Outliers, pero en español se llama Fuera de Serie. Un libro bellísimo, un libro bellísimo. ¿Y sabe qué decía este tipo? Este tipo llegó, hizo una investigación grandísima, el tipo comenzó a investigar con todas aquellas personas que habían sido exitosas en la vida, entonces él cogió a Bill Gates, él cogió a Jeff Bezos, él cogió al Papa, él cogió a los Beatles, él cogió a cantantes famosos y él se puso a decir qué es lo que esta gente ha hecho para ser exitosa en la vida, porque si yo les pregunto a ustedes, muchos responderán muchas cosas que claro, hacen parte del éxito, pero no él, no lo que él descubrió. Y entonces, él comenzó a decir qué es lo que hace a la gente exitosa, qué es lo que hace que la gente realmente sea exitosa. ¿Y saben lo que descubrió? Una palabra, una sola palabra. ¿Quién me quiere decir qué descubrió él? Una sola palabra. Él dijo, si usted hace esto, es exitoso en la vida. ¿Qué? ¿Quién me quiere contar? Lumarina, Antonio, Marcela, Luz Dari, ¿Quién me quiere contar? Samarita, puede repetir. ¿Quién me quiere contar? ¿Qué es lo que hace que las personas sean exitosas en la vida? ¿Qué? Una palabra. Me hablaron las dos al tiempo, pero escuché a Luz Dari que dijo un propósito, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Luz Dari, por participar. Un propósito. Samarita también iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir? Dije, ¿un propósito o una meta? Propósito o una meta. Propósito o una meta. Ah, con eco, me lo está repitiendo como diez veces, Samarita. Muy bien. Luz Dari también dijo un propósito, un propósito, y Samarita dice un propósito, una meta. ¿Saben qué es lo que se necesita? ¿Quién dijo actitud? Actitud, Nelsi Quintero. Nelsi, es que no la veo aquí, no la veo aquí dentro de los, dentro de los nueve que me aparecen aquí, no la veo porque es que la pantalla no me alcanza para más. Nelsi, usted tiene toda la razón. Se necesita actitud, se necesita, se necesita propósitos, se necesita tener metas en la vida. Pero lo que este señor encontró realmente. Disciplina. Uy, ¿quién dijo eso? Oscar. Oscar, me faltaba usted. Pues claro que sí se necesita disciplina, pero no era esa la palabra. No era esa, Oscar, no era esa. Pero se necesita disciplina, por supuesto que sí. ¿Saben qué se necesita? ¿Saben qué descubrió este señor? Dijo, entrenamiento. Para que una persona sea exitosa en la vida, usted necesita diez mil horas, diez mil horas mínimo de entrenamiento. Para ser un buen papá, usted necesita diez mil horas de entrenamiento. Para usted ser un buen esposo, necesita diez mil horas de entrenamiento. Para usted ser un buen economista, necesita diez mil horas de entrenamiento. Y en todo lo demás, que usted quiera ser exitoso, necesita diez mil horas de entrenamiento. Ahora, ustedes estarán diciendo, ay Rubén, pero yo a mis 60 años que me voy a poner a entrenar diez mil horas, pues claro que no, porque las anteriores le cuentan. Usted ya ha sumado mucho tiempo. Usted ya ha sumado mucho tiempo, pero lo que necesita es hacerlo consciente, es tenerlo presente, es saber lo que usted le ha sumado en términos de experiencia y de vivencia a su vida. Eso es supremamente importante. Nel, si usted quiere hablar. Aló. Ah, es que Nel, si tenía por ahí como prendidito, la veía como que se iluminaba su, su, su inicial, pero no. Cuando ustedes necesiten intervenir o quieran intervenir, no es sino que me levanten la mano. Ya saben, se van aquí, levantan la mano así como estoy haciendo yo, y yo les doy inmediatamente la palabra. Antonio. Antonio. Ay, no, qué pena. Ah, qué pena. Qué pena. Había dejado el micrófono abierto. ¿Estaba probando? Sí, señor. Estaba, estaba, lo había dejado ahí abierto. Ay, no se preocupe. No, no se preocupe que con eso sabemos que me está acompañando, pero usted está entrando por el, por el, por un nombre distinto, por Antonio, ¿correcto? Antonio, no, yo soy Nel, si. Ah, usted Nel, si. No, es que aquí Antonio también tenía levantada la mano. Entonces me confundí. Antonio, ¿usted quiere decir algo? Bien, pues, cuéntenos. Profe. Dígame. Eh, la palabra entrenamiento la podemos acompañar también con, con formación, ¿cierto? Pero por supuesto. La vamos a casar con, con, con experiencia. Pero por supuesto, por supuesto. Es lo que descubrió, es lo que decía era, mire, para usted ser exitoso en la vida tiene que trabajar, tiene que entrenar mucho, entrenar mucho, entrenar mucho. Dicho esto, y Antonio ya me puede bajar la manito, para conciliar de manera adecuada los mínimos no negociables, porque hacia allá nos dirigimos, usted debe hacer algo que es bien importante y nunca se les olvide esto que les voy a decir. No se les olvide esto que voy a decirles. Miren, una cosa es negociar con los intereses y otra cosa es negociar por posiciones. Son dos cosas muy distintas y déjenme, yo les explico esto. Si mi posición, por ejemplo, con ustedes, si mi posición fuera con ustedes, no, voy a poner otro ejemplo. Resulta que en esta habitación en donde yo me encuentro hay otra persona. Entonces esa persona de repente va y abre la ventana y la deja abierta y yo comienzo a sentir frío y yo me levanto y cierro la ventana y esa persona vuelve y se levanta y abre la ventana y yo vuelvo y me levanto y cierro la ventana y entonces esa persona me dice, pues de malas porque yo tengo calor y abre la ventana y yo le digo, pues de malas porque yo tengo frío y cierro la ventana. Ahí nosotros estamos teniendo una negociación a través de nuestras posiciones, posiciones, porque mi posición es que esa ventana tiene que estar cerrada porque está haciendo frío y la posición del otro es que esa ventana tiene que estar abierta porque está haciendo calor. En esa discusión nunca nos vamos a entender, nunca nos vamos a entender, pero si comenzamos a negociar por intereses, porque si el interés de los dos es estar bien en esta habitación, yo le puedo decir a la persona, ¿sabes qué? Hagamos algo, porque tú no te cambias de puesto y te haces al lado de la ventana y la abrimos un poquito y yo me cambio de puesto y me hago al otro lado y con eso no voy a sentir cuando el viento esté entrando. ¿Te parece? Me parece. Y entonces cuando negociamos a través de los intereses, de los intereses, nos encontramos, díganme ustedes, díganme ustedes a quién en este en este país no le interesaría vivir en paz. A todos nos interesaría vivir en paz, a todos, pero no negociamos a través de los intereses, estamos negociando es a través de las posiciones. Sandra levantó la mano, ¿qué nos quiere compartir? Bien pueda Sandra. Bueno, yo vi una persona con un nombre, con el nombre de Sandra, que levantó la manito, pero debió haberse confundido entonces. Sandra. Sandra, la estoy viendo. La estoy viendo desde acá. Mentiras. Cuando negociamos a través de los intereses y no negociamos a través de las posiciones, nos podemos encontrar. Es mucho más fácil encontrarnos. Por eso, cada vez que ustedes vayan a hacer una negociación, recuerden esto del interés y de la posición. Si negocian a través de la posición, no van a avanzar, no van a avanzar, porque es muy difícil que las posiciones lleguen a un acuerdo. Este quiere A y este quiere B, pero cuando negociamos a través de los intereses, vamos a avanzar muchísimo, porque a los dos les interesa lo mismo. Los dos persiguen el mismo interés, el mismo objetivo, la misma meta, el mismo propósito. Los intereses son compartidos, las posiciones no. Si lo vemos de esa manera, voy a recapitular. Entonces, comencé hablando de la importancia de los mínimos no negociables. Les dije a ustedes que teníamos que tener en cuenta los sistemas de creencias y por qué los sistemas de creencias son fundamentales en todo lo que hacemos, porque desde pequeños, cuando somos pequeños, comenzamos a creer en una serie de cosas que no necesariamente son ciertas, pero como las escuchamos desde que somos chiquitos, creemos que sí. Y que en las creencias hay dos elementos fundamentales que se replican y que son importantes tenerlos en cuenta. Las actitudes y los comportamientos. Que las actitudes y los comportamientos son los que muestran el sistema de creencias que nosotros tenemos y que además de esto, es importante comenzar a construir, comenzar a construir mínimos no negociables a partir de, a partir de los intereses y no de las posiciones que nosotros tenemos en la vida. Y vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, al siguiente diapositiva y es el efecto Pygmalion. Ese es uno de los videos que nosotros les dejamos en la plataforma, no entren en este momento, no entren en este momento. Más tarde los vamos a invitar a ustedes a que entren a la plataforma. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, ustedes van a ir a módulos no negociables, al primer módulo. Ustedes van a encontrar arriba unos encabezados y van a encontrar un video. Ese primer video se llama el efecto Pygmalion. Les voy a contar de qué se trata ese video, porque es un video muy bonito, es un video viejo. Ustedes verán que no es la mejor calidad del video, pues que ese video se grabó en los años 70. Eso quiere decir que ya han pasado, ¿cuántos? 50 años. Imagínense, 50 años han pasado desde que se grabó ese video. Así de que no me vayan a comenzar a escribir, a decir, Rubén, pero no se pudo haber buscado un video un poquito más viejito. No, señora, me encontré ese de hace 50 años y me pareció muy bueno y les voy a explicar por qué ese video es bueno. Ese video es bueno porque ese fue un ejercicio que hizo un psicólogo que se llamaba, porque ya se murió, se murió hace 45 años después de que hizo el video. No, mentiras. Él se murió, pero mucho tiempo después. Él se murió y él hizo este ejercicio. Él se llamaba Robert Rosenthal. Robert Rosenthal. Entonces, él fue a un colegio. Él fue a un colegio. Él se preguntaba, él decía, ¿por qué? ¿Por qué hay niños que son mejores que otros? Y a ustedes les debe pasar en los colegios, en las escuelas, en el colegio departamental de sus municipios. A mí me ha pasado. Yo estudié en un colegio departamental. Yo estudié en un colegio departamental. Yo soy fruto de la educación pública. Y resulta que él se preguntaba, ¿por qué hay niños buenos y hay otros niños que no son tan buenos? Y entonces, el tipo hizo un experimento. Él hizo un experimento. Un día, él llegó a un colegio y le contó al rector y le dijo, oiga, ¿usted quiere que todos sus estudiantes sean buenos? Déjeme hacer aquí un experimento. Y entonces, él cogió a todos los niños que estaban ahí y los dividió en un grupo. Los dividió en grupos y él miró y dijo, este es el uno, este es el dos, este es uno, este es dos, este es uno, este es dos, este es uno, este es dos. Y cogió otro grupo e hizo exactamente lo mismo. Lo dijo, este es uno, este es dos, este es uno, este sin conocer a los niños. Él no conocía a los niños. Él no conocía a los niños. Después hizo un listado y entonces miró cuáles eran los unos y cuáles eran los dos. Y se fue a donde los profesores y les dijo, profesores, vean que yo he detectado que los niños que tienen el número uno son niños atentos, son niños pilos, son niños juiciosos, son niños comprometidos, son niños estudiosos, son niños muy inteligentes, son niños con una gran comprensión, son niños que tienen muchas habilidades cognitivas, atención, concentración, memoria, lengua, todo eso. Él les dijo eso, pero eso eran mentiras, eso no era cierto. Pero él le dijo eso a los profesores. ¿Sabe qué hicieron los profesores? Que los profesores en sus listados tenían quién era el uno y quién era el dos. Entonces, cuando un niño que era el uno decía algo, ellos lo esperaban. Ellos esperaban que el niño respondiera y lo fortalecían. Entonces, le decían, muy bien, Juanito, no, yo sabía que tú me ibas a responder eso, porque tú eres un niño muy pilo, tú eres un niño muy inteligente. Y los niños que tenían el número dos, cuando respondían algo o se les olvidaba o se ponían nerviosos, los profesores automáticamente les decían cosas como, bueno, no te preocupes que de ti no esperamos más. Tranquilo, no te preocupes. ¿Saben qué arrojó ese experimento? Ese experimento arrojó que cuando nosotros esperamos de las personas, logramos que las personas den. Cuando nosotros esperamos que las personas hagan cosas, las personas hacen cosas. Si yo espero que mi hijo sea un niño pilo, inteligente, comprometido, juicioso, mi hijo hará cosas que lo hacen ver como un niño pilo, juicioso, inteligente y comprometido. A eso es a lo que nosotros tenemos que llegar en nuestras relaciones. El efecto Pygmalion lo que nos mostró fue eso. Por ejemplo, tanto si tú crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Si una persona se convence que puede llegar a alcanzar el éxito, que puede ser mejor en lo que hace, que puede ser una persona talentosa, que va a alcanzar todos sus propósitos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero si esa misma persona piensa que es un fracasado, piensa que es un perdedor, piensa que la vida lo trajo aquí fue para sufrir, piensa que es una mala persona, piensa que cada vez que del cielo llueve, le cae sal, pues ese es un fracasado. Ese es un fracasado. Lo que nosotros sentimos y esperamos de nosotros mismos en gran margen de posibilidad se da. Uno hace, uno hace que los demás se comporten como uno cree que ellos son. Y le voy a, los voy a invitar a que hagan un ejercicio muy tonto, muy tonto, pero háganlo. Si usted de las personas que tiene poca cercanía afectiva con su pareja, con su gordo, con su gorda, como que usted no es muy amoroso, no le dice palabras de amor, sorpréndalo esta noche, sorpréndalo esta noche. Usted, cuando su gordo o su gorda llegue a la casa y usted está en la casa y ella de repente abra la puerta, usted se va a acercar y le dice, llegó lo más lindo de mi vida, llegó lo más bello de este barrio, llegó lo más hermoso de esta vereda. Haga ese ejercicio, mire, ella se va a quedar así. Y va a pensar que a usted le pasó algo y va a pensar que usted finalmente vino a este curso, porque usted vino a este curso y va a pensar, va a pensar que a usted le está pasando algo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ella no esperaba que usted le dijera cosas de amor y cuando a uno lo tratan con amor y lo tratan con afecto, uno es distinto. Cuando a uno le dicen las cosas con deseo, con pasión, uno es distinto. Cuando a cada uno de ustedes lo cogen así y le comienzan a acariciar y uno como que se va a... y uno siente ese apapuche tan sabroso. Eso es delicioso. Eso es supremamente enriquecedor. Por eso es importante, por eso es importante que nosotros esperemos de las personas. Yo espero de mi alcaldesa. Yo espero que hagan las cosas bien. Todos los días, todos los días cuando me levanto digo que chévere que hoy va a tener la oportunidad de mostrar la mujer inteligente que es, la mujer berraca que es, la mujer comprometida que es, y no despotrico de ella. Porque cuando yo despotrico de ella también causo ese efecto. Ese es el primer ejercicio, mis queridos amigos. O no, ya vamos como en el tercero, ¿no? Mentiras, es el primer ejercicio que ustedes van a encontrar dentro de la plataforma en el primer módulo. El primer video, Efecto Pigmalión. Los voy a invitar a que vean ese video. Sácanlo un minutico. Entonces esta noche cuando llegue la gorda y usted le diga, amor, tú eres el bombón más delicioso que hay en todo este barrio y en toda esta vereda, y le dice después, paso seguido, le dice, mi amor, espérame, tres minutos porque tengo que ir a ver un videíto que me dejó Rubén. Y usted se va y se sienta en su computador, en su teléfono celular, en su tableta, entra al módulo y comienza a ver el video. Al terminar el video, usted va a entender cómo es el efecto Pigmalión. Y yo lo voy a invitar a que usted haga parte de ese ejercicio y que usted comience a replicar como suyo el efecto Pigmalión. Y finalmente, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este primer, de este primer componente, que es el componente relacional. Tenemos los mínimos no negociables. Cada uno de nosotros tiene unos mínimos no negociables. Yo tengo mis cinco mínimos no negociables. Yo tengo los cinco míos, los que no negocio con nadie, porque son míos, porque siento que que muy probablemente hacen parte de mi naturaleza, porque responden a lo que yo soy como persona y como ser humano. Necesitamos que, por favor, ustedes, cada uno. En la actividad uno, que ustedes van a encontrar también en la plataforma, ahí en la actividad uno, ustedes van a encontrar un enunciado que dice, por favor, escriba los cinco mínimos no negociables, sus cinco mínimos no negociables. Y usted se va a sentar y va a escribir esos cinco mínimos no negociables. Te voy a poner un ejemplo. Voy a escribir los míos. Entonces yo digo, un mínimo no negociable mío es el respeto. Otro mínimo no negociable mío es el amor. Otro mínimo no negociable mío es el afecto. Otro mínimo no negociable mío es la buena comunicación. Y el quinto mínimo no negociable mío es la lealtad. Esos son los cinco míos, los cinco míos. Ahora los voy a invitar a que ustedes en sus equipos de trabajo, en la comunidad con la que ustedes se encuentren, con sus amigos, con su familia, reúnanse esta noche con sus con sus familias y hagan el ejercicio. Cada uno va a construir sus cinco mínimos no negociables. Y ustedes les cuenta lo que yo hablé de los cinco mínimos, lo que son los mínimos no negociables, que son esas condiciones que nosotros nunca vamos a hacer como personas y no queremos negociar. Y usted les dice cada uno escriban los cinco mínimos no negociables en esta familia. Si son diez en su familia, que familias grandes crecen grandes. Si son diez en esa familia, pues tendrán diez mínimos, cinco mínimos cada uno. Eso quiere decir que van a tener cincuenta mínimos. Pero entonces cincuenta mínimos son muchos mínimos para tener presentes. Entonces lo que hacemos es que entre todos los miembros de la familia o entre todos los miembros del equipo de trabajo o entre todos los miembros de la Junta de Acción Comunal o entre todos los miembros de la oficina de trabajo, elegimos cinco para todos. Es decir, que todos los que estén en esta casa comiencen a interactuar a partir de esos cinco mínimos no negociables, que esos cinco mínimos no negociables hagan parte de nuestra vida, que esos cinco mínimos no negociables hagan parte de nuestras relaciones, que esos cinco mínimos no negociables hagan parte de nuestro diario vivir. Es importante hacerlo de esa manera porque en esa medida vamos a encontrar crecimiento, vamos a encontrar integración, vamos a encontrar articulación si nosotros logramos que desde lo individual trabajemos todos estos elementos les garantizo que en el colectivo vamos a encontrar todo esto y va a ser beneficioso para todos, por eso los cinco mínimos no negociables nosotros deberíamos estructurarlos en cualquier tipo de grupo en el que nos encontremos si hoy vamos a asistir a la asamblea general a la asamblea general que tenemos programada aquí en el conjunto saquemos 10 minutos y 15 minutos para que entre todos decidamos cuáles pueden ser los mínimos no negociables que van a regir esta asamblea, o que van a regir esta reunión en la que vamos a estar en la alcaldía, o que va a regir esta reunión que vamos a tener con la Junta de Acción Comunal con las personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal o estos cinco mínimos no negociables que van a regir las personas que hacemos parte de la cooperativa de lecheros de mujeres lecheras de uno de los municipios cualquier actividad grupal en la que nosotros nos encontremos es importante que hagamos práctica esos cinco mínimos no negociables eso nos permitirá interactuar en grupo de una manera distinta a cuando no tenemos esos cinco mínimos presentes esa es la invitación que les estoy haciendo la actividad número uno en el módulo es precisamente construir sus cinco mínimos no negociables pero esta que yo le estoy diciendo en este momento es importante que cada uno de ustedes la lleve a buen fin y que será más importante que nos la compartan en los foros interactivos que vamos a tener ustedes tienen ahí unos foros cuando ustedes entran a la plataforma ustedes van a buscar foros y ahí van a encontrar un link que les permite entrar a un foro en ese foro ustedes pueden consignar y es lo que esperamos de ustedes que consignen sus experiencias Rubén entonces ustedes entran y nos dicen Rubén imagínense usted que yo propuse esto en el grupo y nadie le paró bolas como de repente alguien dice Rubén imagínense que nosotros lo hicimos en la casa y funcionó muy bien mis hijos han tenido un cambio significativo y eso me gusta o porque lo hicimos en la oficina y funcionó muy bien en la oficina esos foros están diseñados para que ustedes entren y escriban recuerden recuerden que este curso tiene unas notas porque es un curso porque nosotros lo estamos certificando y para ser parte de esas notas usted tiene que hacer unas evaluaciones al final del módulo usted tiene que participar en los foros interactivos usted tiene que cumplir con las tareas para que tome buenas notas saque buenas notas y de por sí usted pueda y usted pueda acceder a la certificación que a través de la GICT y de la Federación Colombiana de Municipios vamos a hacer al finalizar este curso mis queridos amigos y amigas para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes en esta horita espero y esperamos todos los que hacemos parte de este equipo de la Federación y de la GIZ que ustedes cumplan con estas actividades porque evidentemente esto es lo que nos va a invitar a tener cambios significativos en la interacción que vamos a tener con las personas que hacen parte de nuestro municipio porque aquí lo que buscamos es que ustedes se integren a hacer todo este proceso de participación en la gestión pública que se apropien de eso ya dejemos atrás ese cuento de la quejadera nada sirve nada funciona nada es bueno todo es malo vamos a dejar atrás eso y vamos a comenzar a ser propositivos que quienes estén a su alrededor vean un cambio y digan oiga mi mamá ya no se levantó diciendo que qué feo es que amaneció lloviendo es que amaneció haciendo sol es que ahora se hace solo lluvia ya no sabemos qué ponernos no que usted se levante y se amanece si se da cuenta que está cayendo ese aguacero tan berraco dice como dicen los campesinos aquí en mi tierra donde yo estoy dicen tan bonita la lluvia porque la tierra le hace falta tan bonito como llueve dicen ellos acá tan bonito como llueve a mí esa palabra me parece tan bonita esa frase tan bonito como llueve y está cayendo el peor de los aguaceros por allá suena el relámpago y ellos dicen tan bonito que llueve eso es esa es la invitación que les estamos haciendo hoy a que nos conectemos con ser mejores señoras y señores les voy a presentar a dianita mi compañera que de aquí en adelante les va a hablar del otro componente que hace parte de todo este curso del componente técnico dianita aquí están nuestros amigos y nuestras amigas para seguir contigo esta formación buenas tardes de nuevo a todas y todos para quienes no estaban al comienzo me vuelvo a presentar mi nombre es diana chavarro hago parte del equipo técnico que está aquí para acompañarles y ahora luego de esta gran exposición de nuestro compañero rubén vamos a a ver un poquito una introducción a conceptos claves que nos van a ayudar a comprender esta parte de las leyes del componente técnico de cuáles son esas herramientas que podemos utilizar para desempeñarnos mejor como funcionarios y también para participar de mejor manera en aquellos espacios que sean de nuestro interés compañero rubén me regalas la pantalla por favor listo dianita ya dejé de compartir perfecto bueno entonces en la parte del componente técnico nos vamos a encontrar con una con una historia así un poquito más más densa más del terreno de las ideas de de cómo es que estos mínimos no negociables que hemos visto que Rubén nos presenta de persona a persona se han vuelto acuerdos grandes no quisiera pues comentarles de qué se va a tratar este tema del componente técnico no sólo en esta sesión sino en general vamos a encontrarnos con conceptos sobre el estado y sus componentes vamos a encontrarnos con una serie de presentaciones sobre leyes importantes sobre decretos instrumentos normativos en general y vamos a tener un poco de conocimiento sobre cuáles son esas aplicaciones territoriales de esas leyes y cómo nos abren posibilidades de participación tanto para la institucionalidad como para la ciudadanía aquí una breve presentación de quienes van a ser sus profes en este en este espacio Marcela Marín Díaz que está por ahí también acompañándonos en esta sesión y quien les habla y bueno entonces empecemos el primer concepto que es importante que entendamos y que nos va a acompañar a lo largo de toda la formación y en general de nuestras vidas como líderes y lideresas y como funcionarios públicos es este del estado entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿qué es un estado? ¿sí? hay una ha habido una serie de discusiones a través de todo el mundo que se ha preguntado ¿por qué es esto de un estado? que fue un concepto que se conformó por allá en Europa y que ha sido pues muy relevante para para todo nuestro planeta ¿no? entonces nos vamos a encontrar con que un estado es una organización política que tiene instituciones estables en el tiempo que estas instituciones son organizadas que mediante esas instituciones se asegura que es el único que cuenta con el control del uso de la fuerza y el ejercicio de la justicia y que las aplica dentro de unos límites territoriales establecidos este poder además brinda garantías para la vida digna de su gente y tiene una aceptación de su ciudadanía ¿esto qué significa? bueno en nuestra constitución reza que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general si ustedes se fijan en esta descripción que les daba de un estado de manera general que es como lo que funciona para todos Colombia lo ha aplicado un poco a su constitución pero ¿qué significa eso en la práctica? esto significa que Colombia es un estado porque ha decidido organizarse a través de unas instituciones que ya vamos a ver cuáles son que ha logrado consolidar unos límites territoriales que son estos que podemos ver acá en el mapita ¿sí? es decir Colombia llega hasta el mar Caribe hasta el océano Pacífico hasta Ecuador y Perú hasta Venezuela y Brasil que tiene dentro de esos límites aspiramos el control pues del uso de la fuerza a través de su ejército y que la importancia de ese uso de la fuerza es que se garantiza que la justicia se aplica solamente de parte de estas instituciones ¿sí? es decir nos invita como ciudadanía a que confiemos pues en esta justicia tiene unos habitantes este estado esto también nos invita a la reflexión sobre que el estado no son el presidente de la república el congreso estas instituciones como por allá que sentimos muy lejos sino que también hacemos parte como habitantes como ciudadanos y ciudadanas de este estado y tiene unas maneras de validar que estamos de acuerdo con las decisiones que se toman en Colombia básicamente tenemos dos a grandes rasgos estas elecciones que tenemos a cierto tiempo las que elegimos nuestros representantes a congreso a presidente alcalde al gobernador y unos mecanismos de participación que nos permiten estar preguntándole al estado que está haciendo como lo está haciendo si lo está haciendo bien si me parece si no me parece de manera permanente eso es una de las cosas que vamos a ver a lo largo de todo este curso varias veces por supuesto en nuestro caso colombiano es importante plantear esta reflexión como un proceso en construcción como les decía este concepto del estado que vino de allá de Europa le tomó muchos siglos a Europa conformarse le tomó mucho tiempo a los estados europeos parece que hoy fueran como los que se la saben todas y que siempre han sido súper organizados y nunca han tenido guerras y todas estas cosas eso no es verdad realmente llevan muy poquito tiempo en paz y les ha costado mucho tiempo llegar a unos límites unas instituciones unos derechos este tipo de cosas igual que nos pasa en Colombia entonces parece que esta descripción que yo les doy del estado es como un ideal y así es hagan de cuenta que es nuestra línea del horizonte que nos permite como seguir caminando hacia ese estado ideal digamos en que los derechos se respeten en que nuestras necesidades estén satisfechas de manera digna para todos entonces nos permite tener como ese horizonte de sentido de cómo es que queremos que se vea esa Colombia de manera pues que un estado no es una situación terminada que ya tiene que cumplir con todos unos requisitos sino que se está construyendo y nosotros como parte de ese estado ciudadanos y ciudadanas hacemos parte de esa construcción mediante estos mecanismos de participación este estado en concordancia con lo que les estoy diciendo le llame estado en reforma porque es una situación permanente del estado es una va a seguir cambiando así como en Europa los estados han cambiado hasta esta definición tan bonita que les mostré hace un momento sigan cambiando y esa es nuestra misma realidad una de las cosas a las que primero cambió este tema del estado fue hacer un estado de derecho al principio se trataba solamente de un estado territorial pero luego dijimos no vamos a tener un estado de derecho que significa que es de derecho que todas las personas instituciones entidades ya sea públicas o privadas incluido el propio estado se someten a unas leyes y un estado social que después se incorporó esta idea de que había que pensar también en que se garantizara a todas las personas el acceso a los derechos entendiendo que partimos de una situación de desigualdad esta desigualdad tiene que ver con cuáles son nuestros ingresos cuáles son nuestras prácticas culturales y religiosas cuáles son nuestras preferencias políticas siempre estamos en un estado de desigualdad entonces en medio de esa desigualdad natural humana y además deseable en cualquier sociedad está bien que seamos diferentes lograr esta igualdad ante la ley ante este estado de derecho que se nos había se nos había mencionado alguien me quiere decir cuál es como esa norma máxima que nos dice que es a la que estamos sometidos todos y todas incluido el propio estado constitución así es nuestra constitución política de mil novecientos noventa y vamos a verla en un momento pero estamos celebrando los treinta años de nuestra constitución gracias bueno entonces en esa aplicación de de los poderes esas instituciones que les mencionaba hace un rato que fueron las que organizaron al estado tenemos unos poderes eh predominantes por decirlo de alguna manera aquí lo pueden ver pero alguien no quisiera contarme un poco sobre el poder legislativo lo conocen lo entienden o alguna que quisiera participar cuál es ese poder legislativo eso es muy famoso bueno nuestro poder legislativo es el que se encarga de hacer las leyes de legislar ese es el verbo que nos que nos ubica en ese poder en esa palabra rara legislativa se se ubica la 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 expresión que tiene es el congreso de la república fundamentalmente nosotros tenemos un congreso que tiene dos cámaras se llaman como dos dos centros de decisión una es el congreso de la república y el otro el senado de la república y el otro es la cámara de representantes cuál es la diferencia entre estos dos poderes alguien sabe cuál es la diferencia entre el senado y la cámara sí uno pues que digamos los senadores tienen jurisdicción a nivel nacional y los representantes de la cámara tienen una incidencia regional pero en general pues todos están tienen la función de redactar y aprobar las leyes del país así es exactamente esa es la diferencia principal que tenemos una cámara de nivel nacional y una con una representación regional que se que se distribuye de acuerdo digamos con la población que tenga cada uno de los territorios para digamos hacer una especie de equidad en ese proceso de toma de las decisiones cuál es la idea que creen que ustedes que tiene el congreso de la república cuál sería como ese espíritu que tiene como como institución además de hacer las leyes porque son ellos los llamados a hacer las leyes porque son nuestras representaciones y se suponen no exactamente exactamente porque es ahí donde dijimos nosotros bueno como no podemos somos una sociedad muy grande ponernos de acuerdo nos toma un tiempo largo vamos a ceder un poquito de nuestro poder para que esta gente nos represente entonces por ello ellos por eso ellos son los llamados a hacer las leyes y aprobarlas también el ejecutivo puede proponer leyes pero pues quien las tiene que aprobar es el legislativo ese es el espíritu gracias bueno ese es uno de nuestros poderes uno de los de los más importantes a veces se olvida mucho el rol del del legislativo la importancia del congreso y este espíritu tan importante que nos representa como pueblo digamos y nos centramos mucho en que en que algunos representantes del ejecutivo toman algunas decisiones pero se nos olvida que una buena parte de las decisiones está en el congreso de la república para ponerles un ejemplo el congreso de la república aprueba el presupuesto del país así que ellos dicen cuánta plata y cómo se gasta bueno tenemos entonces otro poder muy importante que en nuestros países de américa latina ha tenido una gran predominancia el ejecutivo que pues todos sabemos nuestro mayor ejemplo de esto es el presidente de la república no es como el más evidente y a nivel de nuestros territorios están las gobernaciones y las alcaldías el presidente se ve muy visible la cara pero pues no es solo tiene una especie tiene una especie como de asesores que toman decisiones con él que son los sus ministros y los directores de lo que llamamos nosotros departamentos administrativos que son también en la práctica ministerios qué pasa con con este ejecutivo acá nosotros le hemos dado una gran predominancia pero no es así en todos los países hay países que el ejemplo más claro es Inglaterra donde el poder legislativo tiene una unidad con el legislativo en la figura del primer ministro entonces no en todos los pueblos funciona tan claramente la figura del presidente como gran líder de la república ese es nuestro caso bueno y tenemos un tercer poder que es el judicial nuestra rama judicial es una rama bastante amplia y bastante diversa nos permite abordar vamos a mencionarlos la corte constitucional que se encarga de hacer el control a las leyes y que estén en línea con la constitución de que sea efectiva esa sumisión a la ley que nos manda el estado de derecho la corte suprema de justicia el consejo de estado el consejo superior de la judicatura la fiscalía los jueces y una que no nos fijamos mucho la justicia penal militar cada una de estas ramas es importante que sepamos que busca el espíritu de este diseño es que busca que sean independientes unas de las otras porque se ha dado y hemos visto en muchos casos en la historia que cuando dos poderes se unen pueden generar tiranías pueden generar dictaduras pueden generar gobiernos muy autoritarios e impositivos que amenacen los derechos y este es un tema que me gustaría mucho que reflexionáramos porque el espíritu de la democracia nos salen démosle un minutico un minutico a Diana que parece ser hubo una caída de su señal y ya debe estar por regresar permitámosle un minutico aparentemente parece ser que hay dificultades en la zona en la que ella se encuentra entonces ya debe estar de regreso dos minuticos por favor al odio ¿está aquí una inactividad por el clima? sí, sí desafortunadamente está lloviendo en todo el país y el clima no nos permite muchas cosas pero como yo decía antes está lloviendo bonito entonces esperemos que ya Diana se está nuevamente conectando aquí estoy viendo en el chat de ella que ya se está conectando nuevamente que le permitamos unos segundos para hacer esta reconexión nuevamente Rubén en el chat está el formato de inscripción para aquellos que no sean no lo han deligenciado lo pueden hacer por favor sí, gracias ¿quién nos habló Paulita o Laura? Laura Lilian ah, Lilian ¿cómo estás? gracias a todos nuestros amigos aquí en el chat hay un hay un formato está a nombre Lilian Beatriz Maza hay un formato ese formato es un formato de inscripción que les pedimos a ustedes el favor diligencien mientras Dianita vuelve y regresa a continuar con su comunicación por favor ingresen un minutico al formato y lo van llenando ahí en el chat de la reunión ahí aparece el formato por favor vayamos llenando esa asistencia que ya Dianita en segundos va a estar nuevamente con nosotros estoy aquí revisando y dice ya estoy intentando hacer nuevamente la conexión entonces por favor vamos llenando de una vez miren ahí aparece nuevamente el formato al final del chat para que ustedes ingresen y llenen con sus datos la asistencia porque recuerden ustedes que la asistencia obviamente a las clases sincrónicas también es calificable en este ejercicio que estamos haciendo y obviamente el ingreso cuando ustedes ingresen a la plataforma como lo hacen a través de un usuario y lo hacen a través de una clave nosotros evidentemente sabremos quienes son los que están accediendo a mirar la información a trabajar los ejercicios porque eso también va a tener otra puntuación para los para los para las calificaciones que nosotros entreguemos al final recuerden ustedes que en este curso la idea es que se les entregarán certificados a quienes pasen con un 80% un 80% obviamente de trabajo de presencialidad de lecturas de ejercicio el desarrollo de las actividades que se encuentran programadas en cada uno de los módulos al finalizar este ejercicio presencial esta clase sincrónica así se denominan estos ejercicios presenciales que estamos haciendo al terminar las clases sincrónicas ustedes podrán dirigirse a la plataforma y en la plataforma encontrarán tanto las actividades del modelo relacional como las actividades del modelo técnico listo dianita continúa por favor en donde nos quedamos muchachos alguien me dice donde nos quedamos porque yo seguí echando carreta sola si nos muestras si nos muestras por favor el las diapositivas ahí sabremos separación separación de poderes estaban compartiendo los poderes ejecutivos y el judicial y hemos terminado el judicial el judicial estábamos hablando del equilibrio de poderes alguien me quiere contar sobre eso veo que saben mucho bueno yo quería pues hacer como una acotación y es que en el sistema judicial pues faltarían lo que es lo que tiene que ver con la justicia transicional es verdad muy importante un caso muy sonado como es el tema de la JED ahorita pues aunque como es un tema circunstancial y transicional y otro pues que estos poderes se manifiestan o sea existen en el orden nacional regional y local en el tema pues hablando territorialmente pues realmente digamos con independencia y con autonomía solamente el poder ejecutivo se manifiesta a nivel territorial también los otros dos poderes si son de índole nacional si porque somos como decía hace un momentito la constitución decía es un estado es una república unitaria descentralizada y solamente da autonomía a su efectiva a sus entidades territoriales que son los municipios y los departamentos me parece muy importante lo que trae a colación su merced sobre el tema de la justicia transicional alguien quisiera como conversar sobre eso que entienden sobre esa parte de la justicia transicional que saben que han escuchado porque sus territorios pues han vivido muy claramente y muy de cerca el tema ¿no? ¿alguien quisiera? solo para empezar por supuesto que lo vamos a conversar con calma pero para empezar a introducir de qué se trata bueno si no habla alguien más quisiera dar como mi apreciación al respecto ¿no? adelante gracias digamos que son cortes o jurisprudencias o un tema que se crea para para un asunto específico sí por ejemplo en este caso en lo que está transcurriendo actualmente el tema de la gente que obedece a un acuerdo de paz para tratar todo el tema si se puede decir de juzgamiento o en fin todo lo que tenga que ver con los actores que estuvieran involucrados en el tema del conflicto y que ahora pues se pretende este como subsanar todo ese asunto pues así es muchas gracias don Oscar justamente de eso se trata esta es una figura que no solamente se ha utilizado acá en Colombia sino en todos los países del mundo y con todos me refiero a todos porque esto viene incluso de la Europa de posguerra mundial que tuvo que ver como lidiaba con cosas en la que tenemos un conflicto que no hemos podido zanjar por la vía de la fuerza llegamos a una negociación y las leyes que tenemos no nos sirven las leyes que tenemos normales pues no nos sirven porque son leyes que son para conflictos ustedes podrán entender que las leyes que se aplican para escenarios de guerra para escenarios de conflicto no pueden ser las mismas que se aplican para un escenario de paz porque uno en la paz pues no mata al otro en la guerra entonces por eso se crea la justicia transicional que quiere decir que se va a utilizar durante un tiempo específico como el señor Oscar nos mencionaba en nuestro caso pues está la jurisdicción especial para la paz que tiene 10 años para aplicar esa justicia especial solamente a un grupo de actores con unas reglas específicas que se acordaron para juzgar de manera diferente estos crímenes que se cometieron en el marco de la guerra es decir se va a juzgar pero no se va a juzgar con las leyes que tenemos para la paz ¿para qué? ¿para qué es esa justicia transicional? ¿para qué podamos hacer la paz? es como cuando uno tiene un conflicto con una persona nos toca ceder un poco para poder pasar la página y como colombianos y colombianas todos volver a podernos relacionar en la paz en el respeto a los derechos humanos en la dignidad de todos y todas ahí como como contexto aprovechando pues les cuento que también tenemos otras dos entidades que acompañan a la jurisdicción especial para la paz yo me imagino que ustedes deben conocerlas por su presencia territorial pero pues está la comisión para el esclarecimiento de la verdad que es una institución que creó el acuerdo de paz para que nos pusiéramos de acuerdo sobre cuál es el relato que vamos a compartir sobre lo que nos pasó en la guerra que hay muchos relatos tenemos muchas visiones nos han pasado cosas diferentes en la ciudad en las regiones a la gente que ha tenido la tierra a la gente que la ha perdido a la gente que se ha desplazado todos tenemos historias diferentes entonces lo que está haciendo la comisión para el esclarecimiento es juntar estos relatos y contarnos esta historia de lo que nos ha pasado como país para que podamos digamos entenderla un poquito mejor y tenemos también otra entidad que se llama la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que busca encontrar a todas las personas que desaparecieron en el marco de este conflicto armado y es una entidad muy novedosa a nivel mundial no existe otra como esa en todo el mundo y eso es chévere que lo conozcamos como colombianos y colombianas porque es la primera vez que se va a hacer la búsqueda extrajudicial es decir que se está haciendo esta búsqueda solamente para aliviar el sufrimiento de las personas no se está buscando culpables ni responsables esa es la tarea de la JEP sino que para que la gente pueda contar lo que sabe lo que se enteró si sabe dónde está una persona y no vaya a ser juzgada por estas acciones entonces ahí les cuento pero no lo pusimos acá esta 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 institucionalidad digamos del acuerdo de paz porque toda ella es transicional si la comisión para el esclarecimiento por ejemplo le dieron tres años es posible que tenga cuatro la jurisdicción especial para la paz va a tener diez años y la unidad de búsqueda de personas veinte años luego de ello van a desaparecer esa es la historia les surge alguna inquietud sobre esta parte algún comentario bueno pero bueno está muy bien la intervención porque pues esa es la institucionalidad a la que tenemos acceso hoy como ciudadanía ¿no? bueno luego tenemos entonces el poder de la ciudadanía aprovechando los treinta años de la constitución es muy importante recordar que antes de la constitución del noventa y uno teníamos un país con muy poquitos espacios de participación estaba muy concentrado el poder en Bogotá no solamente en el presidente sino en Bogotá en general entonces eso pues nos trajo una serie de dificultades como país parte digamos del conflicto armado que hemos vivido tenía que ver con eso aunque no había muchas posibilidades para participar ni en Bogotá ni en las regiones entonces la constitución nos abrió al concepto de la democracia participativa ya nos había hablado alguien por ahí de la democracia representativa que es la que nos permite el congreso de la república cedemos un poco de poder y nos representan en la toma de decisiones pero la constitución del 91 lo que dijo fue bueno esto no está siendo suficiente vamos a abrir ahora la participación a la ciudadanía que además de ampliar digamos el espectro para poder postularse a ejercer funciones públicas recordemos que antes el tema de los partidos políticos era muy cerrado ahora es más fácil la conformación de movimientos políticos diversos tenemos un aspecto más amplio también nos permite que estemos participando frecuentemente en las decisiones que se toman entonces por ejemplo para hacer un plan de desarrollo la alcaldía pues convoca a su ciudadanía y las personas interesadas que pues ojalá fueran las más y no las menos participan de estos espacios y dicen a mí me gusta esto a mí no me gusta lo otro en el marco del programa de gobierno que ha sido electo que podemos hacer donde podemos incidir los derechos de las mujeres los derechos de los niños niñas y adolescentes los derechos de la comunidad LGBTI que tengan digamos esa posibilidad de ser escuchados en ese desarrollo de las acciones entonces ahí tenemos digamos un gran potencial en Colombia que dado pues lo reciente de este proceso y los efectos del conflicto armado disculpen que tengo aquí unos perritos y los efectos del conflicto armado todavía digamos que estamos pedaleando en ese aprendizaje ¿no? y este curso pues busca hacer un aporte en esa dirección de que podamos cada vez participar más y mejor en la toma de decisiones de nuestros entornos bueno concursos la aplicación de esto ¿cuál es? tenemos aquí un concepto muy clave que es el tema de la gestión pública ¿qué es la gestión pública? son aquellas acciones actividades que se dedican a implementar estas políticas gubernamentales porque es a través de estas políticas gubernamentales a través de esta gestión a través de estas acciones que los recursos del Estado se utilizan efectivamente para fomentar el desarrollo y el bienestar en la población es decir es ahí donde se usan una parte de los recursos que tenemos como país aquí me parece importante recordar en esta parte del Estado descentralizado que ahorita lo vamos a volver a ver con la constitución pero una parte de los recursos que tenemos como país se va a los territorios para que se utilice en asuntos específicos nosotros tenemos tres asuntos específicos salud educación y saneamiento público alcantarillado y saneamiento público entonces esos esos dineros que tienen digamos hoy las alcaldías y un poquito las gobernaciones con el tema de aguas son la manera como efectivamente el Estado se hace realidad en la vida de la ciudadanía es ahí donde donde se toma efectivamente la decisión de cuál es la carretera que se necesita cuántos cupos se necesitan para un colegio qué cantidad de profesores cómo se van a utilizar estos recursos para efectivamente percibir en la práctica esta idea del desarrollo que es fundamentalmente bienestar esa gestión pública está en cabeza digamos liderada por las por las entidades públicas o sea bueno y la otra parte digamos de los recursos está en el centro del país en el centro de esta estructura que habíamos hablado antes en los ministerios tenemos un por un lado un uso territorial de los recursos que es lo que les decía y un uso sectorial de los recursos que quiere decir sectorial que se va a estos sectores el sector de la salud el sector de la educación el sector de las vías el sector de cada uno de estos sectores esto todo se lleva a cabo mediante la puesta en marcha de un concepto que se llama políticas públicas este concepto es muy muy importante porque es lo que nos permite mantener este enfoque de la participación en cómo se lleva a cabo el tema del desarrollo porque una política pública básicamente lo que hace es identificar un problema pero yo como gobierno cómo puedo identificar un problema para mi sociedad cuál sería el camino alguien que me ayude ¿cómo me doy cuenta de un problema? si yo soy el alcalde por la queja de la comunidad exactamente exactamente si le pregunto a mi comunidad cuál es su problema y además necesito que me describa el problema porque yo puedo entonces ir a ver me quejan ay que las vías están mal bueno entonces esa es la primera identificación pero yo no puedo saber así de lejos cómo está mal la vía y qué necesito para arreglarla y cómo generaría ese arreglo de la vía bienestar para mi población si no le pregunto entonces para construir esas políticas públicas necesito hablar con las personas que tienen el problema que yo quiero resolver es un paso que no se puede saltar entonces ahí es donde como comunidad tenemos esa posibilidad de decir bueno necesito que usted haga una política para esto de eso se tratan las políticas públicas de identificar un problema y de ver cómo lo voy a resolver es exactamente como en la casa cuando uno tiene un problema a solucionar ¿qué hace? ¿qué necesita uno para solucionar el problema? dialogar con la otra persona dialogar con la otra persona así es ¿qué más necesito? buscar una serie yo pienso que también es importante primero el diagnóstico sí exactamente necesito un diagnóstico que ese es el tema del problema tiene todas estas características el problema no tengo una olla entonces ahora ¿cómo lo voy a solucionar? hablo con la persona con la que vivo para ver qué olla nos gusta a los dos veo cuánto me vale la olla de qué tamaño va a ser y cuando ya tenga mi olla voy a ver si me funciona si es lo que yo necesitaba entonces dentro de las políticas públicas también está el ejercicio de bueno vamos a ver si lo que yo hice si sirve o si necesito ajustarlo y ese va a ser permanentemente el ejercicio de gobierno es decir no podemos ah disculpe y cuando ya tenga su olla revisas el presupuesto para ver si puede adquirirla también ¿no? porque eso también tiene que ver claro ¿cuánto me puesta la olla y de dónde voy a sacar la plata? ¿cierto? es muy importante esto y en eso se la va a pasar nuestros gobiernos y nosotros como ciudadanía ayudando a identificar cuáles son esos problemas y qué es lo que se necesita como somos humanos pues se cometen un montón de errores entonces estas políticas están en permanente ajuste y nosotros tenemos que acompañar ese proceso tanto viendo como si la plata sí se gastó bien si la olla que habíamos planeado fue la que se compró o compraron una de menor calidad o una más cara o todas estas cosas o la olla que yo quería era redonda y la compraron cuadrada entonces tenemos que ayudar a hacer ese control de que efectivamente esas políticas se vayan haciendo ahí en esto viene este concepto maravilloso que quiero que se lo imaginen como la sombrilla que cubre todo este ejercicio que estamos haciendo en el curso que es el gobierno abierto quiero que hagamos de entrada una diferenciación no me estoy refiriendo al gobierno digital porque esa es una herramienta digamos las redes sociales los teléfonos todas estas cosas son una herramienta el gobierno abierto es una cultura de gobernanza que se basa que basan las políticas y prácticas innovadoras que están basados en los principios de transparencia rendición de cuentas y participación que promueven la democracia y el crecimiento inclusivo es decir soy un gobierno que está disponible para mi ciudadanía ¿qué pasa cuando uno tiene una queja frente a otro y no se la dice? yo estoy brava con alguien y no le digo ¿qué pasa? pues primero no puede solucionar nada ¿no? pero la otra persona ¿cómo es eso? se entera por otra fuente si le llega la información mal y bueno no la otra persona tiene muchas dificultades para enterarse ¿por qué les pongo este ejemplo? porque estoy partiendo al hecho de que la alcaldía en el caso de ustedes o la gobernación debe ser abierto y contar a su ciudadanía lo que hace pero si yo no pregunto cuando tengo inquietud pues la alcaldía no puede saber entonces esta es una relación que va de doble vía todo el tiempo entonces los principios sobre los que funciona la alcaldía son soy claro en las reglas ¿sí? existen unas leyes unas normas unos procedimientos yo te cuento lo que estoy haciendo y dialogo contigo es decir yo lo promuevo te invito a audiencias te invito a espacios donde te cuento sobre determinadas políticas que estoy haciendo ¿cómo las estoy haciendo? ¿cómo me estoy gastando la plata? ¿qué es lo que ha avanzado y qué no? y si me preguntas te respondo fácil y prontamente pero me tienes que preguntar entonces ahí es donde esta relación entre el gobierno y la ciudadanía es siempre de doble vía si te cuento o sea si te cuento tú también dime qué piensas y esa es la manera como construimos ese gobierno abierto que va a estar lleno de muchas muchas herramientas que son las que vamos a ver a lo largo de estas sesiones que vienen esta es nuestra gran sombrilla lo que nos va a cobijar todo el tiempo ese concepto como veíamos tiene otro muy clave que es el tema de la transparencia sí ¿qué se busca con la transparencia? porque creen que es importante eso alguien que me que me cuente un poco ¿qué significa esto de la transparencia? ¿sí? la transparencia sería la parte donde se hace todo dentro de lo legal dentro de la norma dentro de la ley donde se puede demostrar que nada de lo que la actividad que está haciendo del gobierno es algo de digamos de corrupción o algo así similar entonces soy legal ¿no? estoy dentro de la legalidad ¿qué más podría ser de la transparencia? yo pienso que la transparencia también es cuando la información está a la mano en el momento o en todo momento que la gente la pueda visibilizar muy bien muy bien está la información disponible para que la la podamos ver en cualquier momento exactamente es un tema que tiene que ver mucho con la información que cualquier acción que como gobierno yo esté haciendo pueda percibirse por parte de la ciudadanía como que es clara que las cuentas están claras que veo las obras que sí estoy siendo transparente esto es súper clave en el tema del gobierno abierto porque es un principio que nos va a guiar esa realidad de que un gobierno sea efectivamente abierto que esté disponible a mis inquietudes como ciudadanía que siempre las va a ver y es muy importante que eso lo recordemos desde la institucionalidad como este este tema del estado es un aparato tan grande que tiene tantos trámites que es tan difícil y tan denso de comprender pues las preguntas siempre las vamos a tener como ciudadanía entonces esta disposición a facilitar la información a explicar lo que se está haciendo la transparencia es súper clave para que efectivamente podamos tener un desarrollo porque como alguien decía por allí si no nos hablamos pues no solucionamos nada y los problemas que queremos resolver no se resuelven no se resuelven a medias y bueno ahí viene un monstruo que es la corrupción que es digamos la otra la otra cara de la moneda que se nos presenta que sería para ustedes la corrupción ¿alguien que quisiera animarse a contarnos que entiende por corrupción? no queremos hablar de eso si es verdad no queremos hablar de eso bueno pues la corrupción consiste en que abusamos de una situación de poder cualquiera que ella sea para un beneficio particular y esto afecta el interés colectivo esto puede ser pasarse un semáforo en rojo por ejemplo estoy abusando del carro poderoso que tengo para avanzar más rápido para llegar a mi casa y esto va en contra de la cultura ciudadana y del resto de la comunidad hasta pues el muñequito que tenemos ahí de pagar favores o por ejemplo pagar un voto que aparentemente me beneficia momentáneamente pero cuál es el problema de la corrupción alguien quisiera desde esa perspectiva reflexionar sobre cuál es el verdadero problema de la corrupción de abusar de mi pedacito de poder para mí solo si me escucha otra vez me fui no ahí estoy nadie se anima a comentar cuál sería el problema no nosotros te estamos escuchando gracias buenas Diana si bueno mi concepto de la corrupción es como lo hemos llamado popularmente un cáncer o sea es el que frena el desarrollo el que el desarrollo en todos los sentidos en el sentido de la educación del bienestar de la población mejor dicho es un tema grave es terrible y es terrible ¿por qué? porque cuando yo me paso el semáforo una vez para llegar rápido a mi casa pues no pasa nada pero si todo el mundo empieza a hacer eso pues qué situación la que vamos a tener ¿no? en el largo plazo aquello que yo creía que me hacía bien por un ratico es solamente por un ratico en el largo plazo tenemos pues la situación tan compleja que se ha presentado en nuestro país por ese uso personalizado de los recursos y en últimas pues todos perdemos con la corrupción este va a ser digamos un mensaje que nos va también a acompañar a lo largo de este de este curso bueno nos queda muy poquito tiempo así que voy a hablarles brevemente de nuestra constitución política del 91 vuelvo a festejar su aniversario de 30 años ha sido uno de los grandes logros que hemos tenido como sociedad quisiera destacar tres elementos muy importantes que trajo la constitución que fue la acción de tutela que nos trajo la posibilidad de proteger nuestros derechos fundamentales en aquellos casos donde por X o Y razón el Estado quisiera violentarlos este este es un mecanismo al que cualquier persona tiene acceso creo que todos nos hemos ido familiarizando poco a poco con ese recurso y que digamos ha sido muy democratizador en ese sentido que es para todos fácil acceder a una protección de nuestros derechos no debería digamos ser el camino primero debe ser el último recurso pero de todas maneras contar con él ha sido muy importante también nos abrió política y democráticamente como estuvimos hablando nos dio mecanismos de participación muy diversos que vamos a ver muchos muchos en este curso permitió que nuevos movimientos sociales y políticos estuvieran en la vida pública pudieran ir a elecciones participar de diferentes maneras y muy importante hizo Colombia un Estado descentralizado que le dio mucho más juego a las regiones que estaban completamente relegadas pues separadas de las posibilidades de desarrollo por centralización en Bogotá sin duda tenemos todavía muchísimos retos no quiero decir que esto haya sido pues la solución a nuestros problemas pero la situación ha cambiado muchísimo de lo que teníamos antes de la constitución del 91 y además nos da este horizonte que hablábamos hace un ratito de cuál es esa Colombia que queremos y esta Colombia más incluyente y bueno además de eso pues dio una apuesta por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país que dio derechos y territorio y autonomía a los pueblos indígenas y con mucha más timidez a los pueblos afrocolombianos pero digamos antes de la constitución del 91 pues no teníamos este reconocimiento de la diversidad étnica y también nos abrió el tema de la libertad de culto que también antes de la constitución del 91 teníamos una única religión y esta constitución nos abrió a la posibilidad de mayor libertad en este sentido así que pues es nuestra carta política que nos cobija la vamos a volver a ver varias veces en este en este curso maravilloso para para que podamos explorar estos qué significa pues todo esto que estamos diciendo ahora pero pues queríamos iniciar este curso y este este contexto institucional con que es allí en la constitución donde nos movemos todavía tenemos muchas posibilidades de desarrollarla y fue el espíritu de la constitución de la asamblea constituyente invitarnos a que a que hagamos viva esta constitución efectivamente en la práctica que no nos quedemos solamente esperando pues que que un gobernante que que alguna persona de turno nos nos diga si sí se puede o no sino que efectivamente podemos hacer la realidad en nuestro en nuestra práctica cotidiana bueno para cerrar les quería plantear una reflexión con un jueguito vamos a ver cómo nos va con el juego cómo cómo me siento con respecto a la corrupción hoy cuál es mi opinión sobre la corrupción hoy entonces les voy a pedir que en sus dispositivos entren a la página que les voy a escribir por el chat que se llama kahoot.it ahí www.cahoot.it pueden ingresar allí por favor me van contando cómo cómo les va si pudieran ingresar a la página está léntico pero sí es que aquí está empezando a lloviznar no vale tranquilos para quienes hayan podido entrar entonces deben poner este número en donde les pregunta el numerito les pide un pin es este número 32 86 74 5 ya entró Lili dice aquí Julián María Angie Luz Dari Luz Dari ¿Jugamos con ellos les parece alguien más quiere sumarse Lili 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 se encontró también bueno pues vamos a jugar la idea es que ahí van a subirles unas preguntitas y ustedes dan clic ahí en su juego 3 2 1 se fue ¿qué es más grave? pasarse un semáforo en rojo recibir pago por un voto ninguna es grave todas son igualmente graves ahí tienen un minutico para les voy a compartir para que quienes no se unieron puedan ver tenemos tres respuestas nos faltan todavía algunas cuatro cinco está muy lento son graves el pin que yo le coloco no me deje ingresar fue el que les puse hace un momentito treinta y dos pero ya no ya no se puede porque ya estamos jugando lo siento pero ahí les voy a mostrar bueno aquí tuvimos entonces tres respuestas que les parece que lo más grave es pasarse un semáforo en rojo tres respuestas que les parece que recibir el pago por un voto nadie le pareció que ninguna fuera grave y solo una persona dijo que eran igualmente graves esto buscaba hacerles reflexionar sobre lo cualquier acción que yo haga es igualmente grave porque está construyendo la sociedad veamos la siguiente mira Julián resultó el ganador felicidad Julián una persona decide que votar no es importante entonces ahí ¿qué opinamos? qué bien qué mal no me importa la política votar es un derecho y un deber tenemos cuatro respuestas cinco respuestas listo todos ahí se fueron por votar es un derecho y un deber tenemos dos personas que no les importa la política está muy chévere reflexionar sobre esto porque como vemos eso que se ve como allá tan lejano de la política tiene mucho que ver con nuestra vida diaria lo que veíamos de la de la representación y también a la hora de nuestra participación es clave vamos a seguirlo viendo a lo largo del curso bueno ahora tenemos a Angie ahí en la contienda y a Luz Dar y a María siguiente pregunta ¿está bien tratar mal a un funcionario si no cumple mi petición? ahí nuestras posibilidades son de ninguna manera nunca ha ido a la alcaldía claro se lo ganó tenemos cuatro respuestas cinco respuestas creo que esas son las que las que tenemos cierto nos falta alguien si está cargando a ver si lo logramos bueno aquí tenemos un consenso que chévere de ninguna manera por supuesto que de ninguna manera nada justifica que nos tratemos mal unos a otros y la última o esa ya fue así el marcador listo nuestro ganador fue Julián muchas gracias por su participación y bueno pues este ha sido nuestro nuestra primera sesión del componente técnico como les comentaba esto es una introducción vamos a tener un poco una dinámica similar en que vamos a contar cosas la idea es que ustedes puedan en su plataforma revisar los contenidos desde antes es decir la forma durante esta semana para que lleven preguntas a la próxima clase que tendremos dentro de ocho días nos vamos a volver a ver y sería muy bueno que vieran algunos videos que les recomendamos allí que complementan un poco lo que vimos hoy del tema del estado colombiano de la constitución del 91 y nos presentan el próximo tema que tenemos que es la ley de transparencia de esa manera pues si ya ustedes han leído han visto los videos y todo podemos aprovechar mejor esta horita que tenemos ya con sus preguntas puntuales también tendremos como algún jueguito o alguna cosa para hacer entonces nuestra idea es que pues este espacio en el que nos encontramos sea lo más nutritivo posible para todos y por supuesto que entre más hayamos estudiado mejor será no sé si tienen alguna pregunta o comentario para cerrar dianita perdón recordarles que en la plataforma dentro del módulo 1 con el tema visto el día de hoy y con base a lo que tenemos ahí en la plataforma del módulo hay un cuestionario dispuesto para que cada uno de ustedes después de que hagan su revisión documental puedan ingresar allí y lo puedan desarrollar sí se me olvida que yo soy poco amiga de las notas pero aquí tendremos notas así que es muy importante que hagan este cuestionario porque esto pues de eso va a depender del certificado del curso y todo entonces ahí les invitamos a desarrollar el cuestionario es bastante sencillo pero pues nos va construyendo la nota de ustedes a lo largo de este curso ¿alguien tiene más preguntas? sí perdón mi nombre es Sandra te escuchamos Sandra disculpa ya me silencio lo que pasa es que no he podido entrar a la plataforma con el usuario y la contraseña que me suministraron entonces yo pasé la novedad con Juanita pero no ha sido posible todavía la solucionar entonces pues no voy a poder realizar las tareas ni nada y estoy muy interesada pues en las clases Sandra eso es con el con la monitora efectivamente yo creo que tenle un poquito de paciencia y de aquí a mañana ya tendrás solucionado el tema de tu plataforma con toda seguridad entonces si quieres seguir comunicándote con tu monitora que ella es la persona que te puede ayudar Sandra Juliana ya se comunicó conmigo todos los usuarios ya fueron creados pero vamos a revisar es tu tema ¿vale? entonces apenas revisemos qué pasó porque no puedes ingresar Juliana se va a comunicar contigo ¿alguien más tiene alguna duda? para preguntar si siempre vamos a entrar a la misma clase con el mismo link o cada clase va a haber un link diferente si cada clase les hacemos llegar por los grupos el link de entrada ¿vale? unos minutos antes que nos hacemos llegar mi amor yo tengo una pregunta yo soy Lucister Rincón aquí en Santo Domingo de Azumuca es que yo no entiendo la plataforma ¿cómo es? ¿me escuchó? sí ¿qué no entiendes? aló sí, sí, sí cuéntanos mi amor yo soy yo soy aquí de Azumuca yo soy Lucister Rincón en Santo Domingo lo que pasa es que yo no la escuché bien amor no entiendo la plataforma ¿cómo es? la plataforma ¿cómo es? tenemos una plataforma donde van a hacer ustedes el curso individualmente entonces te explico tenemos estas sesiones para encontrarnos con los profesores que charlemos un poco de los temas sobre los que van a estar ustedes aprendiendo pero en la plataforma es que van a encontrar los contenidos más desarrollados ¿a qué municipio perteneces? ¿a quién? ¿en qué grupo estás? yo estoy a Azumuca municipio de Santo Domingo perdón vereda de Santo Domingo municipio de Teorama listo entonces tú estás haces parte de un grupo de WhatsApp donde del municipio de Teorama y allí hoy les yo creo que les podemos hacer volver a llegar la información del acceso a la plataforma para quienes no lo tengan todavía muy claro de igual manera nos ponemos en contacto con ella para explicarle bien el tema sí listo amor muchísimas gracias y la bendiga bueno debemos dejarlos porque pues ya tenemos que irnos a nuestro siguiente grupo les agradecemos mucho su participación si les quedan dudas si quieren profundizar sobre algún tema igual estamos disponibles a través de los grupos de WhatsApp para que cualquier cosa nos la hagan llegar por esa vía también una preguntita muchas gracias un placer verles desde cuándo está rito el cuestionario ¿no? ¿no? Gracias.